La ciudad de San Justo se viste de fiesta en una edición aniversario de un evento único en su tipo. El tradicional certamen argentino de doma y folclore se realizará el 1, 2 y 3 de septiembre en el Club Colón de San Justo. En este caso, el número 45 de este certamen argentino de doma y folclore que hace el Club Colón de San Justo y que nuestro gobernador Omar Perotti apoya desde el inicio de la gestión, pero también cuando era senador, acompañándolo, senador nacional con las declaraciones, en la convicción de que hay un trabajo muy, muy importante de la institución, pero que tiene un impacto enorme en la comunidad de San Justo, porque pensemos que son tres días de intensas actividades. El presidente y Hugo nos contaban todas las actividades que hay durante estos tres días que trascienden el tema de la doma. Consideramos que es la fiesta de la provincia, como Córdoba tiene la suya, Entre Ríos tiene la suya, San Luis tiene la suya, bueno, Santa Fe tiene esta fiesta, el certamen argentino de doma y folclore. Esta es la edición número 45 que creemos que no es poco y feliz, feliz como presidente de la institución, que es una fiesta que está totalmente organizada. Este año tenemos tropillas de seis provincias argentinas, algunas de ellas muy lejos, como sea la provincia de Salta, hablamos de casi mil kilómetros donde están en nuestra fiesta, como así también jinetes nacionales y de países vecinos. Y también si hablábamos de un certamen argentino de folclores, números artísticos, números artísticos de ocho provincias argentinas, donde van a demostrar su habilidad con lo que respecta al folclore tradicional, lo que es el chamamé tradicional. E incorporamos después de 20 años la cumbia santafesina con la llegada de Mario Pereira al máster. Y bueno, un sinnúmero de cosas como así también el agregado de lo que es tropilla entablada, todo lo que es prueba de sortija, todo lo que es la parte de diversión para niños. Yo creo que son tres días de fiesta total donde se valoriza lo tradicional, la argentinidad y se vive con la total dimensión que la gente lo vive, que viene de distintos puntos del país. ¿De qué forma pueden adquirir las entradas? ¿Cuál es el valor? Bueno, nosotros hoy estamos con una entrada anticipada de 7 mil pesos, que sirve para los tres días. Nos están quedando solamente 100 entradas, pues ya era la tercera etapa anticipada, que sirve para los tres días, que dije, vamos a dejar bien en claro, la adquieren el viernes, sirve para el viernes o el domingo. Una vez que termine esta etapa, que va a ser la cuarta etapa de entrada anticipada, que vamos a determinarlo en la reunión de comisión directiva el día de mañana y lo vamos a difundir. Y el día de la fiesta, el día de la fiesta va a ser 8.500 para los tres días. Creemos que es un importe muy accesible. Nosotros siempre estamos monitoreando los otros espectáculos que a veces duran solamente un día o solamente algunas horas y estamos dando un día a día a día. Lo nuestro es tres días donde le damos 24 hectáreas para que puedan acampar con los mejores servicios, electricidad, agua corriente, sanitarios, nuevos sanitarios, más toda la fiesta que dura viernes o domingo por una sola entrada. Quiere decir que el día quiere un día, decide para el viernes, para el sol domingo, y puede ingresar y salir todas las veces que quiera. Única porque es distinta a toda la fiesta. Usted va a cualquier festival, entra un día domingo y se retira. Tenemos un predio de 22 hectáreas donde está todo acomodadito para recibir a la gente. Vos vas a entrar viernes, sábado y domingo. Como lo decía el presidente, puede salir todo. Puede ingresar el día domingo con una entrada de 4.000 pesos. ¿Por qué única? ¿Por qué le buscamos eso? Porque eso no se para. Porque arranca el viernes a las 14 horas, termina a las 4 de la mañana, arranca a las 10 de la mañana el sábado, termina a las 4 de la mañana, arranca a las 10 y termina a las 8, 9, 10 de la noche. Entonces es muy dinámica, hay muchos espectáculos.